¡Hola, hola! Bienvenidos a nuestro canal Lorentix. Mi nombre es Lorena y esta chicuela de aquí es candy, mi cotón de tuliar. El día de hoy les voy a mostrar todos los productos que utilizo para cuando le toca baño a esta chicuela y le voy a dar una galletita porque el día de hoy está colaborando grabando con nosotros. Les voy a mostrar los shampoos y los acondicionadores que utilizo con ella cuando le toca baño. Yo sé que me van a preguntar cada cuánto la baño. Yo la baño una vez al mes o cada dos meses. Lore, ¿por qué esperas tanto tiempo? Siempre la tienes limpiecita, la vemos en tus redes sociales. ¿Cuál es tu secreto? Mi secreto es que mantengo una rutina de aseo con ella luego de cada actividad según lo que hagamos fuera de casa. Y les voy a dejar los vídeos que tengo de aseo aquí en el canal, abajo en la caja de descripción, arriba en la liga o al final de este vídeo. Vamos a comenzar con este vídeo. ¿Qué les parece? Comencemos. Miren, este shampoo es el primero que les quiero mostrar. Es para perrito cachorro. Esa es la marca. No se preocupen todos los productos que les voy a mostrar el día de hoy. Les voy a dejar abajo una lista en la caja de descripción. Van a poder ir al enlace. Ellos no me están patrocinando ni pagando. Yo les estoy recomendando los productos que yo utilizo hace años. Este shampoo lo utilizo más que todo para lavarle la cara. Muy de vez en cuando, cuando creo conveniente. Les voy a dejar un vídeo que tengo aquí en el canal que lo subí hace poco, que es como es que le lavo la carita y utilizo este shampoo. Me gusta utilizarlo porque es libre de lágrimas. Así puedo lavarle la carita a ella sin que me lagrime de los ojitos. Esta marca me encanta porque no tiene detergente. Es biodegradable 100%. No testan en animales. No tiene parabenos, no tiene químicos. Por eso me encanta esta marca. Y la utilizo para su carita, como ya les dije. Miren, tengo este mini shampoo que me vino en un kit de viaje para nuestros perritos. Es de lavanda. No testan en animales. Es hipoalergénico y aún todavía no lo he usado. Huele delicioso. Pero como que lo quiero guardar para cuando vayamos de viaje o algún paseo corto de fin de semana. No se preocupen que la marca de este mini shampoo o kit para perritos se los voy a dejar abajo en la caja de descripción. También con el enlace de compra y las redes sociales. Miren, tengo este shampoo. Dice que es para el control del olor, pero yo no tengo problemas de olor con candy. Pero me gusta porque es para perros blancos, para el tipo de pelaje de ella. Saben que por años yo no he utilizado ningún shampoo blanqueador o shampoo para pelo blanco, etc. Huele a jazmín con pera. Es libre de jabón. Ayuda a eliminar como que el frizz, como que el pelo que se le para o como si hubiera electricidad. Me lo deja súper suavecito. Y les cuento que una vez candy pisó popó de perro en la calle. Y vino con las patas, pero que le olían horrible. Y con este shampoo comprobé que realmente elimina el olor de inmediato. Así que le lavé las patitas y nada de olores a popo de otro perrito. Y es un dos en uno. Shampoo y reacondicionador. Me encanta esta marca. Se las recomiendo. Miren, hace tiempo compré este shampoo que es para pelaje blanco. No me gusta. No tiene un olor rico. También es libre de jabón y detergente. Siempre estoy buscando así ese tipo de fórmulas que sea como que natural. Lo menos, menos agresivo para su pielcita y su pelito. En realidad, no sé, como que huele a coco y no sé qué, pero no me gustó. No se los recomiendo, pero quería mostrárselo. Miren, este shampoo sí lo recomiendo. Es un poco caro. No se preocupen. Los datos se los voy a dejar abajo en la caja de descripción. Me gustó esta marca porque no tiene agentes blanqueadores. O sea, no tiene esos químicos que puede dañar la pielcita de nuestros perritos. Ya saben, los perros que tienen pelaje clarito o blanco siempre tienden a tener la piel un poco más delicada que tal vez el color de otro pelito. Así que hay que tener mucho cuidado. Por eso yo con Candy, que es de piel rosada, trato de buscar productos que no dañen su piel ni tampoco su pelito. Así que esta marca sí se las recomiendo. Quiero que vean que el shampoo es de color morado. Ahora mismo no tengo el shampoo conmigo. Te pongo una foto. Todos los datos abajo en la caja de descripción. La marca es Kelko. Es a base de ciruela natural. Huele riquísimo y es morado también. Les deja el pelo súper blanquito y sedoso. Y tengo tres acondicionadores que les quiero recomendar también y mostrar qué son los que uso. Este es mi favorito. Huele delicioso y le deja el pelito a tu perrito súper suave. Y me encanta porque no tiene parabeno, no tiene siliconas y no testan en animales. Es una buena marca americana. Les voy a dejar el enlace abajo en la caja de descripción. Igual cualquier cosa pueden tomarle una foto ahorita en la pantalla y buscarlo también ustedes en internet según en el país donde vivan. Hace un tiempo esta marca trabajó con nosotros y nos mandó algunos productos. Entre ellos este es un spray que te desenreda el pelito y es de aloe con aceite de jojoba. Desenreda algunos pues enredos en el pelito, algunos nuditos. Es un olor como que bien suavecito a manzana. Es hipoalergénico, no tiene alcohol, no tiene parabenos. Me encanta, me encanta porque es natural. Y viene así y simplemente se hace así cuando tiene el pelito mojado y lo estás bañando pues ¿no? Y después ya lo enjuagas y te queda bien sedoso el pelito. Me encanta esta marca. Y este es el último que te voy a mostrar. Es también un acondicionador que le deja el pelito súper suavecito. Es también con este tipo de aplicador en spray. El olor es súper suavecito a coco y a verbena con un poco de cítrico. Es un producto americano. También no tiene parabenos. Está hecho con ingredientes naturales. Te sirve también para los gatos. No testan en animales. No tiene sulfato. Así que la piel de tu perrito y el pelaje se van a mantener bien suavecito. Esta marca es muy muy buena. Bueno chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero les haya gustado, les haya servido. Todo lo que yo les recomiendo siempre es con todo mi cariño y es todo lo que siempre pruebo con ella. Y me funciona. No se olviden de suscribir al canal si son nuevos el día de hoy. Seguirnos por las redes sociales. Dejarnos un dedito para arriba y no se olviden de ver el resto de vídeos que tenemos aquí en el canal para ustedes. Bye bye. Bye bye. Bye bye.